Candy Candy. Una promesa eterna. Últimamente a Candy le ocurrían cosas extrañas en su interior. Su cuerpo estaba cambiando y una oleada de sensaciones nuevas afloraban en su piel. En especial cuando ella y Anthony tenían momentos de pasión. Aparte de la acostumbrada aceleración de su corazón, se le subían los colores al rostro, su respiración se agitaba y sentía mariposas revolotear en su bajo vientre. Eso acompañado del sentimiento de culpa que le venía cuando se encontraba a solas, haciéndole pensar que estaba actuando mal. Pero el apasionamiento que sentía por él era difícil de explicar. Era algo que fortalecía día a día al igual que crecía su amor, volviéndose cada vez más profundo. Entendió que el amor no era algo que solo pasara o menguara con el transcurrir de los días, sino que se arraigaba con el tiempo al ser verdadero y que había que cuidar como si se tratara de una planta o de una rosa a la que a la larga le saldrían raíces. Ella confiaba en su historia con Anthony, fuera así que dudara para siempre. Creía en lo que su corazón sentía cuando él estaba con ella y cuando se refugiaba entre sus brazos, considerándose la chica más afortunada de la tierra por haberse encontrado al príncipe de sus sueños. Una mañana fue a buscarlo al establo para indicarle que estaba listo el desayuno, pero no lo encontró. Allí, ordenando, el leno como pensaba, sino que le halló reparando el tejado del invernadero. Hacía un tiempo fresco, no demasiado frío. Todo indicaba que al parecer, ese año, el invierno se iría temprano. Al escuchar su llamado, Anthony descendió por la escalera manual de madera. Alegre de verla, con su vigorosidad, saltó los tres últimos escalones. Su ropa tenía muestra de haber estado realizando una dura labor desde muy temprano. Estaba sucia del polvo, encontrado en las alturas, en sus cabellos. También lucían un poco alborotados, pero aún así, seguían irresistiblemente hermoso. Venía a decirte que ya puse el desayuno en la mesa. Empezó a explicar Candy que no lo alcanzó a terminar, al ver que él se quitaba la camisa para cambiársela. Por otra, que tenía separada junto a su moral con herramientas en el suelo. Sus ojos no pudieron dejar de viajar hasta sus recios pectorales y fuertes, varazos forjados por el trabajo diario. Además, al encontrarse del sol de alba que se filtraba a través del gran ventanal, brillando en sus cabellos le otorgaba un efecto etéreo, casi real, que la dejó sin aliento. Anthony, con gracia notó su embelezamiento y sonrió dulcemente. La adoraba e incontables veces. Ella también lo había dejado así. ¿Qué sucede? Parece que has visto un fantasma, mencionó acercándosele. Yo... yo venía a decirte... balbució Candy al tenerlo frente a frente. Su cercanía le estaba poniendo nerviosa. Bajó tímidamente la mirada hasta su viejo delantal, con el cual había estado cocinando hasta hace unos pocos minutos, mientras sentía como los rebeldes mariposas volvían a hacer presa de su estómago. A ver, déjame ayudarte con esto. No puedes exponerte al frío de la mañana o te vas a enfermar. Cambió de tema, hablando rápidamente. Al tiempo que empezaba a acomodarle el cuello de la camisa limpia, intentando abrochar cada botón, aunque tenía las manos algo temblorosas, él se las sostuvo atrayéndola más cerca para robarle un beso. El primero de la mañana, y que poco a poco fue tornándose profundo. Candy se vio envuelta en su brazo, aspirando el aroma de su transpiración, que curiosamente, y por muy raro que parecía, no le era nada detestable. Es más, hasta le parecía adorable porque sabía que era producto de su esfuerzo. La razón se debía sencillamente a que estaba perdida por él, y lo amaba en cada parte de su ser. Cuando el beso terminó, Anthony se estrechó fuerte a ella, hundiendo el rostro en su cuello, aspirando a la vez el aroma frutal de su cabello. Candy se aferró a su espalda, aún con los ojos cerrados, disfrutando de ese delicioso momento, mientras en sus oídos escuchaba el sonido de los pajaritos, dándole la bienvenida al amanecer en el jardín. Te amo, Khan, susurró Anthony, dándole un beso en el hombro. Lo sé, repuso ella. De repente le habían dado ganas de bromear. Es inevitable, añadió, separándose un poco. Lo suficiente para darle un pequeño besito en la mejilla. E inconscientemente, trató de retirarse hacia atrás, mas él la retuvo colocando una mano en su espalda. —No te vayas, Candy —le robó con la mirada, la mirada enamorada. —Hueles a frutas y galletas —comentó observándola de pies a cabeza, sosteniéndole los brazos. —Me dan ganas de comerte —bromeó. —¡Anthony, qué dices! —exclamó ella llevándose una mano a la mejilla. Sosteniendo como sin poder evitarlo, se empezaba a ruborizar. Aquella inocente actitud hizo Anthony reír. Se había venido dando cuenta desde hace unos días que su niña amada se incomodaba cuando las caricias entre ambos se tornaban profundas, por lo que con su espíritu bromista no perdió oportunidad de molestarla con ello. Pero ante todo la respetaba y jamás le obligaba a nada, pues la quería como a nadie en el mundo. —Tengo que volver. —Dejé la estufa prendida —excusó Candy para poder escabullirse de allí. Los nervios le estaban matando, por lo que en su presurosa escapada no notó que había una tabla vieja en el suelo y tropezó, lastimándose la rodilla en el acto. —¡Auch! —se quejó, teniendo que sentarse a un lado. —¡Candy! —exclamó Anthony corriendo hasta ella. —Y agachándose para examinar qué le había pasado. —¡Oh, no! —expresó Candy al ver que la tabla contenía un clavo, y el intenso dolor que sentía lo confirmó. Aún, antes de que se atreviera a verlo, se había hecho una buena herida. Anthony, delicadamente, desenlazó las manos de ella, que sostenía su rodilla y con cuidado, atrajo su pierna hacia él, levantándole un poco el vestido para descubrir así la zona afectada. —Si había hecho un corte en la rodilla, será mejor que te lleve al doctor. El clavo está oxidado —recomendó. Candy, que había sentido en el toque de Anthony como una descarga de electricidad, que se extendía por todo su cuerpo e incluso haciéndole olvidar las punzadas de dolor que emitía en la herida, aceptó sin protestar. —¡Ok, ok! Iré al doctor! —combinó apresurada. —Necesitaba irse pronto de allí. Al ver que intentaba levantarse, Anthony le ayudó tomándola de la cintura. Candy lo miró una última vez antes de empezar a caminar cojita, de vuelta a casa, sin siquiera esperarlo. Sus dudas y confusiones habían empezado un domingo, cuando en la misa de las primeras horas, el sacerdote expusiera un sermón sobre el pecado de la lujuria y la fornicación. Aquello había caído de profundo sobre la conciencia de Candy como un balde de agua fría, haciéndole sentir la culpabilidad que debió sentir Eva en el jardín del paraíso. El discurso recaía directamente sobre los jóvenes. Las jóvenes parejas del pueblo se sentían mal, así como en las personas que creían en el amor libre o aquellas que tenían aventuras amorosas fuera de sus respectivos matrimonios. Hubo murmullos y carraspeo de incomodidad en la iglesia. Personas mojigatas que hablaban de que aquellos querían condenados al infierno y por último, no faltó una vecina chismosa que se atrevió a darles a Candy y Anthony. Una mirada de censura. Candy entonces, abochornada, le había mirado de reojo a él a las de ella, quien estaba tratando de hacer lo mismo para que pareciera centrar toda su atención en el discurso para disimular. Pero eso sí simple. Simple. Con la cabeza en alto, sin importarle lo que pensara a los demás. Candy quería saber si estaba de acuerdo con lo que decían. Ella sabía el significado de los pecados mencionados, pero hasta algunos meses antes de conocer a Anthony, les había restado importancia. Sin embargo, en aquel dulce momento que estaba viviendo en el presente, ya conocía lo que era el deseo. Por esa razón, acudió a la pequeña biblioteca del hogar de Pony, en un momento en que sus madres habían salido para acceder a los libros prohibido, que usaban de referencia para preparar las clases de los últimos y los alumnos más grandes cuando llegaban a los cursos superiores y que guardaban en la parte alta de la estantería para que nadie los pudiera alcanzar. Como les contara tono una vez a Annie y a ella, ya que según él, era el único que los había visto. Candy no pensaba quedarse con la duda, así que se las ingenió para acercar la mesa de la estantería y colocar sobre ella una silla. Solo así, inclinándose, casi se cae, pero los alcanzó. Consiguió dos libros grandes y empolvados de muchas hojas que contenían información sobre los órganos sexuales masculino y femenino, el aparato reproductivo y los cambios físicos y hormonales, en el cuerpo humano y en especial, el acto sexual. ¿Qué era lo que sucedería si las caricias entre ella y Anthony se intensificaban? Candy se llevó los libros a su habitación. Los estudió y cuando creyó que sabía suficiente de ellos, los devolvió a su lugar, así mismo sin ser vista, pero aún así dentro de la cabeza le quedaron algunas incógnitas, las referidas a la religión, dudas que no se le iban a quitar hasta poder conversar con alguien que supiera ampliamente del tema en todas sus ramas. En el consultorio del doctor Lennon, a Candy le dieron una medicina y le desinfectaron la herida. El doctor tenía en esos tiempos una enfermera, le llamaban Rosie, era una mujer de unos 30 años, quien ya había estado casada por problemas en su matrimonio. Había decidido separarse siendo señalada por el pueblo en un principio porque no le veían bien entonces los divorcios, pero al ver su labor y dedicación natural a los pacientes del pueblo, su falta había sido casi olvidada. ¿Rosie? También tenía muchas metas, como la de ir a la ciudad a diplomarse en enfermería. ¿Quién te enseñó a curar, Rosie? Preguntó Candy. Con curiosidad. Mi madre. Era enfermera y hoy de pequeña le servía de asistente junto a mis hermanitos, respondió la mujer en forma sencilla. Su familia es muy unida y dedicada a la medicina. ¿No es así, Rosalie? Así es. ¿No es así, Rosalie? Comentó el doctor Lennon, quien le había dicho a Candy su receta médica, y en esos momentos estaba ocupado describiéndosela. En parte tiene razón. Dos de mis hermanos son doctores y tengo una hermana que va a graduarse de enfermera. ¿Ya solo falto yo? Contestó Rosie, alegremente, al tiempo que terminaba de ordenar la mesa de las medicinas y llevaba hasta la butaca donde permanecía sentado. Candy. Gasas y algodón para vendarle la herida. Espero que sigas al pie de la letra de la receta. Candy, no queremos que esa herida se infecte, ¿ah? Y ten más cuidado en tus travesuras, mi revoltosa jovencita. Le recomiendo el doctor Lennon, despeinándole la cabeza y entregándole la receta. Procuraré poner lo mejor de mí para que no vuelva a suceder. Dijo Candy, animada. Eso espero. Termina de atenderla, Rosalie. Ya regreso. Inicó el doctor Lennon, llamando a la enfermera por su nombre real. Claro, doctor. No se preocupe, recalcó ella mientras el doctor salía. Ay, ¿eso dolió? Se quejó Candy al sentir el ardor producido por el medicamento en el corte. Ya casi está. Ya te estoy vendando, pero tengo que ponerte la medicina antes de hacerlo, le explicó Rosie. Pensé que con la pastilla de antes era suficiente, opinó Candy, ingenua. ¿Eso? ¿Era solo un antiinflamatorio? Contestó la enfermera. Pero dime, ¿cómo fue que te lastimaste así? Quiso saber con curiosidad. La conocía a Candy de pequeña y sabía que era un buen daval. Yo estaba un poco nerviosa, confesó Candy con cierta timidez. ¿Nerviosa? Se extrañó a la mujer, pero notó que Candy bajaba la cabeza. Y con cuidado miraba hacia la puerta por si acaso estaba abierta. Rosie recordó entonces que había alguien afuera esperándola sentado en la sala de recepción. ¿Un apuesto joven? Jo, entiendo, exclamó. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Vio como las mejillas de Candy se teñían de rubor. Es normal a tu edad tu cuerpo empiece a experimentar sentimientos que aparecen extraños, emociones nuevas provocadas por alguna persona especial, comentó la enfermera. Él y yo no hemos hecho nada, nada malo, se apresuró a manifestar Candy, antes de que pudiera llegar a hacer alguna conjetura. ¿Quién está diciendo aquello? Repuso Rosie. Además al sentir excitación, es una de las mejores emociones del ser humano. Es una indicación de que estás viva, le expuso, recalcándole en especial la última palabra con la esperanza de que Candy lo entendiera y dejara de sentirse culpable. Entonces, ¿tú no piensas que es malo? ¿No lo condenas? Porque en la iglesia dice que voy a arder en el fuego del infierno, musitó Candy. Rosie la miró con incredulidad. Si tú lo crees así, dijo levantando las cejas con indiferencia. ¿Qué opinas tú desde tu punto de vista? Preguntó Candy. No estoy en contra de la lujuria, Candy. ¿Qué mujer no la ha sentido? Opinó Rosie con sinceridad. ¿Y tener relaciones... tú sabes, fuera del matrimonio? Quiso saber Candy con un poco de vergüenza. El acto sexual es lo más bello y sublime que puede suceder entre una mujer y un hombre. Siempre y cuando haya amor verdadero de por medio. Concreto la mujer. Candy guardó silencio, sin preguntar nada más. No te preocupes, Candy. Solo tienes su conciencia. Sigue tu conciencia. Te dirá cuando estés lista. Añadió la enfermera para dejarla más tranquila. Candy le sonrió por despejar dudas. Muchas gracias, expresó. El día de San Valentín llegó. Anthony tuvo que arreglar unos pequeños trabajos pendientes en casa de Tom. Pero desocupó rápido, emocionado por pasar todo el día con Candy después de volver al hogar de Pony y alistarse. Esa vez le tocó buscarla. Le halló en la colina descansando recostada en el gran trineo, disfrutando a la sombra del gran padre árbol de la tranquilidad de la mañana. Anthony se paró a su lado, tratando de ser lo más sigiloso posible y tomando un poco de nieve entre sus manos, hizo llover sobre ella pequeños trocitos de escarcha, como si de polvo de estrellas se tratara. Candy que parecía dormida pero había reconocido de un principio su presencia y el aroma de su colonia, sonrió con los ojos cerrados. Te estaba esperando. Te tardaste. Le recordó incorporándose despacio, observándolo con su bella mirada esmeralda. Anthony maravillado con el encanto de su hada, le ofreció la mano para ayudarla a levantar. ¿A dónde quieres ir primero, princesa? Tenemos todo el pueblo y la ciudad para nosotros, ofreció animadamente. No importa dónde vayamos, lo importante es que estemos juntos, repuso ella con dulzura. Candy, amor mío, expresó Anthony con ternura, acercándola a él y dándole un beso en la frente. Mi dulce pequeña, déjame cuidarte y protegerte, hacerme cargo de ti, cásate conmigo. ¿Lo dices de verdad? Preguntó Candy alegre, mientras él entrelazaba los brazos en el cuello. Si bien ya se habían mencionado antes de broma en broma, era interesante escucharle formular su propuesta con claridad. Nunca he propuesto algo más serio en mi vida, repuso él, perdido en sus ojos. Pero somos muy jóvenes, menores de edad. ¿Quién nos casaría? inquirió Candy con ilusión, siguiéndole el juego. Encontraríamos la forma, pero nos perteneceríamos el uno al otro. Anthony le besó una de las manos. Candy, junto a la otra mano a la suya, y acercó su cara para entibiarlas con su aliento. Sabes que te adoro más que a mi vida, y te seguiré a donde vayas, le confesó. Candy, ¿eso es un sí? Incrió el emocionado. Ella sintió dulcemente. Candy, Candy, dijo Anthony con pasión, levantándola en brazos, haciéndola girar y llevándole la cara a besitos. Le llenó la cara de besitos por todo lado. Eres la luz de mi vida. Pase lo que pase, siempre cuidaré de ti. Te amo con toda mi alma. Aunque sospecho que algún día aparecerá un rival con el que tendré que pelear por tu amor. Pero no claudicaré. Me le enfrentaré y pelearé por ti. ¿Qué dices? Se reó Candy dándole un empujón y picándole el estómago del dedo. Eso no. Con el dedo le picó el estómago. Eso no sucederá. Porque yo ya te he entregado mi corazón y lo sabes. Anthony se tocó el estómago sonriendo, honrado de escucharla. Te tomo la palabra, añadió. Ya vámonos, animó Candy, jalándole el brazo para luego echar a correr. Él fue tras ella. Llegaron al pueblo tomado de la mano, muertos de risa por los planes graciosos que estaban haciendo en el camino. Y lo primero que vieron fue un fotógrafo que en esos momentos acomodaba su cámara de fuelle, dispuesto a empezar su día de trabajo. ¿Antoni? Se lo señaló a Candy y ella sintió emocionada. ¿Será mi primera fotografía? Le contó Anthony al oído, mientras se colocaban en una escalinata antigua, perteneciente a uno de los característicos y floridos portones de madera del pueblo, por indicaciones del fotógrafo. Meura aún. Será la primera en que demuestres todo el amor que llevas dentro. Y también la primera de nuestras muchas fotos juntas, opinó Anthony, echándose a reír. Listo chicos, ahí vamos, indicó el fotógrafo. Ambos se prepararon. Anthony abrazó a Candy por la cintura y apoyó su cabeza en su hombro para cuando el flash se disparó, los capturó en una imagen, muy juntos y felices. Candy recibió la fotografía en tono sepia de parte del fotógrafo. Gracias. Profirió sosteniendo con dulzura. Te ves preciosa, comentó Anthony dándole un sonoro beso en la mejilla y acercándose a cancelarle al hombre. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? Le cancelé. ¿Cancelaste? Claro. ¿Cancelarle al hombre? Ajá. Mientras ella, cautivada, observaba entre sus manos uno de los que consideraba sus mayores tesoros de allí, en adelante. Su paseo continuó. Anthony le regaló un peluche y un globo de helio, el mismo que después soltaron en el malecón junto al río. Candy, mientras la veía elevarse, meció por el viento. Junto a sus manos para realizar una pequeña oración en su interior, para que desde el cielo cuidaran de su amor y no permitieran que nada pudiese separarlos. Anthony, al verla tan concentrada paradita en el barandal, que daba nacimiento a la acera tan linda, con los ojos cerrados y el viento soplando de sus cabellos, decidió no interrumpirla. Eso fue lo que estaba haciendo y después de unos minutos cuando la vio, mirara al horizonte, se acercó despacio por su espalda y le abrazó, haciéndola sentir toda la ternura y protección que se encontraba en su compañía. Candy agradeció una vez más al cielo por todo. —¿Y ahora dónde vamos? —preguntó Félix, bajándose de brinco del pequeño muro. —Es una promesa, una promesa. —Mira. —Tengo una sorpresa —contestó Anthony tomándola de la mano. La llevó al restaurante italiano con una adorable decoración campestre, que según sus comentarios recordaban mucho a las casas de la Toscana y pidieron pizza. —¿Anthony conoces Italia? —preguntó Candy entusiasmada. —Le encantaban los relatos de viajes. —Sí. —Recuerdo que fuimos con la tía abuela, mis primos y George en unas vacaciones —empezó a relatar Anthony divertido. Pero entonces recayó en los recuerdos de todo el daño de la señora Elroy que ella les había hecho. Al solo mencionar su nombre, tomó la seriedad y alejó de su mente aquellos lejanos momentos felices, que en un principio evocaba. Candy entendió y extendió su mano sobre la mesa para alcanzar la de él en señal de apoyo, recordándole con una calia de sonrisa que si estaban juntos y decididos como en esos momentos nada malo podía suceder. Anthony le brindó la otra sonrisa y agradeció. Había un violinista en una mesa vecina al que llamó. El músico muy alegremente se acercó a ellos y le dedicó a Candy una alegre y romántica melodía, fresca, como la rebosante juventud de la belleza regaza. Según dijo, y después de recibir su propina, se retiró agradecido deseándole sus mejores deseos para quienes considero le recordaban a Romeo y Julieta. Anthony y Candy se miraron con ternura. A veces cuando ella guardaba silencio, él lo observaba y eran esos instantes que Candy hubiese dado lo que fuera por descifrar sus pensamientos. Pero no siempre se atrevía a preguntar. Llegó un momento en el que las campanas de la iglesia sonaron llamando a la misa de la tarde. Eran las cinco. Candy notó entonces que Anthony se ponía un poco nervioso, inquieto. Lo miró sin comprender. Candy, ven conmigo, por favor, pidió él tomándola de la mano. Colocó el dinero de la cuenta sobre la mesa y salieron. ¿A dónde nos dirigimos? Preguntó Candy, ya en la calle, mientras se la dirigía apresurado por los caminos empedrados del pueblo. Ya verás, respondió. Llegaron hasta la entrada de la iglesia, la cual estaba atestada de gente, algunos entrando y otros saliendo u otros esperando mientras conversaban en grupos. Iban a haber una boda. Anthony. Pero no estamos invitados, comentó Candy con timidez. Mientras él la conducía en medio de los desconocidos, por suerte, había tanta gente que casi no repararon en ellos. El propósito de Anthony no era que presenciase en la misa, al menos no entre los presentes como creía ella. Decidió pues los últimos días había estado estudiando muy bien la iglesia. La condujo por una escalera lateral oscura, que no estaba muy lejos de la puerta principal. Candy estaba cada vez más sorprendida. Llegaron hasta una vieja puerta que al atravesarla conducía a un altillo. Anthony la cerró con cuidado después de que ambos ingresaran. Asombrada y abrazando su osito de peluche, Candy se acercó al balcón, desde donde acómodamente se podía observar todo el interior de la iglesia y, por ende, la ceremonia en su plenitud. Sumamente maravillada, admiró la decoración, la música y la confusión de dos voces de los invitados, que engalanados e impacientes esperaban que comenzara la ceremonia. Desde la altura en la que Anthony y Candy se encontraban, lucían relativamente pequeños, como juguetes en una casa de muñecas. —¡Es maravilloso! —exclamó Candy emocionada. Volteando a verla a Anthony. —Gracias, amor. Anthony se acercó a ella con una mirada afable, poniéndole una mano sobre la espalda, y se dispuso a mirar en el balcón también. Mas Candy lo conocía bien a esas alturas, y algo dentro de sí le decía que planeaba algo más. La ceremonia dio inicio. Anthony se acomodó en el balcón a su lado, para observarla bien. Sus cuerpos permanecían cerca, sintiendo el calor el uno del otro. La boda, aunque sencilla en comparación con la fustuosa de la sociedad de Chicago, fue pura e impecable hermosa. Sobre todo, porque se notaba el amor verdadero que irradiaban los novios. Los dos jovencitos camuflados permanecieron atentos en todo momento, imaginándose que eran ellos quienes se encontraban allí abajo, frente al altar. Y deseando que el día de su boda verdadera llegara pronto. Todo transcurría con normalidad, hasta que llegó la parte de los votos matrimoniales. Fue cuando Candy sintió que la mano de Anthony buscaba, temerosa la suya. La miró a los ojos y la condujo hasta el centro del altillo. Desde donde igual, la misa se escuchaba perfectamente. Cogió el osito de felpa que ella tenía y lo dejó sobre la silla, en un rincón, para luego tomarle a las dos manos. Vino entonces el momento en el que el novio debía recitar sus votos, y para sorpresa de Candy Anthony lo empezó a repetir a su vez, pero diciendo su nombre. Yo, Anthony Brower. André. André. Que aquel era el juego más tierno de su vida. Más cuando fue el momento de colocarle el anillo. Se quedó sin habla al ver que Anthony extraía de su bolsillo una sortija preciosa y una simple vista muy costosa. Una joya de su madre. Según le contó después. Era de plata con incrustaciones brillantes alrededor del centro de una gran gema, agua marina, cuyo color le recordó enseguida al de los ojos del mismo Anthony. Él la colocó delicadamente sobre su debo anular, mientras Candy sentía como se le venían sus lágrimas rebeldes, a causa de la emoción. Y luego también el momento de hacer su propio juramento. No debía detenerse de lo que ya habían empezado. Yo. Candice White. André. Empezó a decir temblorosa. Te tomó a ti Anthony Brower como esposo para amarte y respetarte y serte fiel. En las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Durante todos los días de mi vida. Al terminar, tomó un profundo respiro y exhaló. Los nervios le provocaban llorar, reír. A la vez, Anthony le enterneció su actitud mientras la veía secarse las mejillas. Para él era la chica más hermosa que pudiera existir. Candy recordó entonces que debía darle un anillo o alguna prenda que sirviera como tal. Pero gracias al cielo, sí cargaba a uno. El obsequio de agradecimiento que le hiciera al méndigo por su bondad. Por el resto de mi vida, repitió mientras lo colocaba en el dedo de él. Y lo que pueda haber más allá, añadió sonriendo a Anthony. Le acarició la mejilla. Por un momento ambos se quedaron viendo a los ojos, serenos y enamorados. Fieles a lo que sentían y se estaban prometiendo. Creyendo profundamente que su amor sería capaz de superar cualquier obstáculo que se les pudiera atravesar allí en adelante. Porque se sabían el uno para el otro, como si fueran parte de una sola cosa, cada uno la mitad del otro. Y sus caminos desde un principio hubieran estado predestinados. Sabían que pasara lo que pasara, no podían vivir el uno sin el otro. Y pensando estas cosas, fue que se escucharon la voz del sacerdote dar su veredicto final. Yo lo declaro, marido y mujer, que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Aquellas palabras les trajo de vuelta a la realidad de golpe, asombrándoles. Pues lo que en un principio parecía un juego se había vuelto una promesa eterna. Anthony estaba inmensamente feliz. Sabía que Candy también había sentido la magia en su unión. —¿Puede besar a la novia? —se escuchó decir al padre. Abajo hubo exclamaciones de júbilo, de alegría y de coro de la iglesia. Empezó a cantar con sus voces angelicales. —¡La-ra-la-la-la! ¡La-ra-ra-ra-ra! ¡La-ra-ra-ra! ¡La-ra-ra-ra! —¡Virgen Santísima! ¿Pero qué fue lo que contrataron, Dios mío? Mientras arriba en ese pequeño altillo, casi escondido de los labios de los dos jovencitos se encontraban entrelazando sus corazones y sus almas para siempre. No importaba si... ¡La-ra-ra-ra-ra-pa-pa-pa! ¡La-ra-ra-ra-ra-la-la! Ahí cantaron en la iglesia con unos cantantes baratos de poco presupuesto, pero no importa. Todo era feliz. Y también todos comieron muchas. ¡Gormíndolas! Después del evento. ¿Cómo lo ven? En Litwit. Y bien. ¿Tenía o no tenía yo razón? Quiero saber. La temperamental, señora Elroy. Tuvo usted toda la razón como siempre, madame. No se equivocó en nada. Su intuición es poderosa. Alago Jack. Su otrora mayordomo ahora convertido en su mojigato asistente. Los jóvenes están viviendo juntos en el orfanato llamado Hogar de Pony. Todo el mundo los conoce en los alrededores, por lo que van y vienen por allí como una pareja formal. Demostrándose cariñitos, continuó formulando el hombre. Él informó todo a la tía Elroy. Dios mío, pero qué cosas. Dos señores me tienen muerta. Sí, así fue, señora Elroy. Cuando usted lo ordene, se los enviará enseguida a buscar. La señora Elroy guardó silencio. Al final, después de todo, sí había caído el peso de atormentarles la vida a esos dos chicos sobre su conciencia. En especial a su Anthony, a quien un día jurará proteger y en su intento no fallará haciéndole daño. Con los días de incertidumbre sobre su paradero y su lejanía, había comprendido que lo mejor era dejarlo ser feliz y disfrutar de su juventud como debiera. Desde el cielo tal como dijera el doctor después del accidente, le habían brindado una oportunidad de dárselo con vida, por lo que no era justo que ella buscara motivos para afligirle. Además, aunque no quería verlos juntos a él y a Candy, e hiciera todo lo que estuviera a su alcance para separar sus aguas, el río siempre volvía a su causa. Era inútil decirles que no cuando en realidad se amaban, y tenían toda la fuerza en su juventud para defender sus ideales. Esto era lo que había debatido seriamente con William Andry en las últimas reuniones, quien exponiendo esos puntos de vista le había hecho entrar en razón, recordándole además que alguna vez en su juventud ella también había sentido algo igual de fuerte por alguien, un sentimiento que creía casi olvidado. No era como Anthony le sacara en cara una vez, si había amado a alguien aunque no fuera su tío abuelo. En fin, después de muchas negociaciones acerca del destino a los dos jovencitos, habían llegado a un acuerdo en el que no se descuidaría la educación de ambos, pero ella terminaría por aceptar a Candy, dándole una oportunidad para conocerla. Bien, poco a poco, William Andry, sabía que iba a acabar adorándola, era inevitable. Bien, ha llegado la hora, pronunció la señora Elroy, al tiempo que observaba entre sus manos las dos órdenes de matrícula para el prestigioso Colegio San Pablo de Inglaterra, uno de los mejores de Europa.